Marketplace.campodemexico.com La tienda de tiendas agropecuarias presenta Me da gusto verte Igualmente Jaime, bienvenido Gracias, de verdad, muchas gracias Estuviste hace unos días allá en Chiapas viendo estos ganados Chiapas, sí, asistimos a la exposición nacional del Cebu Fue en Tuxtla Gutiérrez la semana pasada ¿Y cómo viste los...? Muy bueno, hay muy buenos animales Esta vez la cosa que fue que llamó la atención de todos Fue que el Brahman rojo hubo más ejemplares en pista que el Brahman gris Señal que va la raza desarrollándose muy bien Y aquí traemos, sí, un lote de Brahman rojas Otras que son... Las que son más oscuras son media sangre Brahman rojo con Brahman gris ¿Qué serían estas? Brahman rojo con Brahman gris Está allá, ajá, y la otra que está allá Y este es el Brahman rojo No tiene nada de diferencia en la crianza entre unas y otras Nada, es totalmente lo mismo Entonces también en el Brahman se están poniendo de moda los colores rojos También, sí, sí, ya tienen mucho tiempo Bueno, de 5, 8 años para acá que ya están muy de moda Lo mejor que tendría el Brahman sería qué? Yo creo que la rusticidad La capacidad de adaptarse a todos los terrenos Ya sean terrenos en el cerro, en el trópico, de frío, zonas bajas Y la adaptabilidad también adaptarse a los parásitos Soportan mucha garrapata, mucha mosca Y también, sobre todo eso, convierten poco forraje en carne El Brahman definitivamente es más resistente Tiene muchas más glándulas sudoríparas que los europeos Llámese angus, herford, charolais Esa es la razón que le da más adaptabilidad a todos los climas Y también los pliegues de la piel Hacen que soporte más parásitos ¿Este qué toro es? Este toro es el angus rojo Es el órale ¿Ese es el órale? Ese es el órale Torazo Un buen toro Tiene una fuerza increíble Tiene la panza muy grande Las costillas enormes Esto es un toro de reproducción ¿Es hermano de quién? De Riojas Orale ¡Órale! De Riojas Orale De Riojas Orale Mira aquí, me encanta como le gusta a Ernesto platicarnos de Pues qué animalón Sí, la verdad está muy bueno Ahorita lo traemos aquí repasando este lote de vaquillas Generalmente aquí en el rancho usamos para primer parto Abrimos las hembras Brahman con toros angus o con toros herford ¿Y eso te da qué? ¿Qué resultado te da a fin de cuentas? Eso nos da, pues obviamente el primer parto es una cría F1 Ya sea bráforo, ya sea brangus Y sobre todo, el mejor resultado es ver la vaca Brahman Que sea buena madre Que produzca buena leche Que tenga buen tamaño de pezón Y que quiera bien a su cría No, al contrario, gracias a ustedes y bienvenidos aquí a su cría Marketplace.campodemexico.com La tienda de tiendas agropecuarias Presentó